Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez y te presento a las bebés de la zona. Aunque el regreso a clases para todos los niveles escolares ha sido de forma virtual, este sector poblacional ocupa el tercer lugar con más contagios en el estado. Esto de acuerdo con la Secretaría de Salud, quien mencionó que entre la semana del 10 al 14 de agosto y la pasada que terminó el 21 de agosto, los estudiantes se han mantenido en este sitio, siendo el 5.54% de los contagios del total que tiene Guanajuato. Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud, reiteró que los jóvenes y niños no deberían estar saliendo de sus hogares. El primer semestre del año, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se cometieron en Guanajuato 2.899 homicidios, de los cuales 1.980 fueron dolosos. De estos homicidios, el 82%, es decir, 1.637, fueron cometidos con arma de fuego. El año pasado, en el mismo periodo de enero a julio, se reportaban 1.568 homicidios, de los cuales 1.308 fueron cometidos con arma de fuego. Las micro y pequeñas empresas fueron las más afectadas por el paro económico por la contingencia sanitaria de COVID-19, que ocasionó el cierre de al menos 8.000 en este sector y se perdieron unos 10.000 empleos en Celaya. Juan Yudico Erasteri, presidente de Coparmex en Celaya, expuso que los esfuerzos del municipio y el Estado deberían enfocarse en rescatar este sector, que representa el 70% del sustento del municipio. Quédate pendiente de nuestro contenido a través de zonafranca.mx y de nuestras redes sociales y más tarde no te pierdas el siguiente bloque informativo.